Pregunta número 34 Correspondiente al tema de probabilidades Vamos a definir los siguientes eventos Sea el evento C que Julio apruebe cálculo El evento B que Julio apruebe biología Los datos son los siguientes La probabilidad de que apruebe cálculo es 0,7 Y la probabilidad de que apruebe el curso de biología Dado que aprobó cálculo es 0,5 Aquí nos damos cuenta que tenemos probabilidad condicional Por definición de probabilidad condicional tendríamos que La probabilidad de que apruebe biología dado que ha aprobado cálculo Es igual a la probabilidad de que apruebe ambos cursos Entre la probabilidad de que apruebe solo cálculo Reemplazamos Ya tenemos el primer dato que es 0,5 Igual a la probabilidad de que apruebe ambos entre 0,7 Pasando a multiplicar Tendríamos que la probabilidad de que apruebe ambos cursos Sería 0,5 por 0,7 O sea 0,35 Y esa sería nuestra alternativa a marcar 0,35